...a nuestro país, para rescatar un poquito nuestros valores y nuestro sentido de identidad. Es un homenaje a Venezuela. Con ello vamos a recibir una producción de Ronnie Parra, su coreografía, su ballet, sus danzas guayguasas y por supuesto a las reinas salientes. ¡Aplausos para ellos y sobre todo para nuestra tierra, Venezuela! ¡Aplausos! 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 Porque esta vuelta no entiendes si se lo dices cantando. Porque esta vuelta no entiendes si se lo dices cantando. ¡Aplausos! 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 Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas, y del sol Amo, lloro, canto, sueño, con caberes de pasión Con caberes de pasión Adán a la roya, aquí me es el voto de camador Yo nací en esta primera, en la roca, de los borros Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas, y del sol Hace un año comencé Un sueño que con entusiasmo, buen desempeño y amor se hizo realidad Fue un año maravilloso, lleno de triunfos, alegrías y muchos aprendizajes Solo recuerdo cuando escuché mi nombre en representación de mi estado sucre como mini Venezuela mundo 2015 Para luego convertirme en la digna representante de mi hermoso país Y lograr para Orgullo de Venezuela el título de Little Beauty World Internacional 2015 Quiero agradecer primeramente a Dios por haberme permitido vivir esta maravillosa experiencia A mis padres y a mi familia que son un pilar fundamental de este sueño A mi comunidad, a la agencia de modelos, sucre y un model VIP Quienes de forma muy gentil me apoyaron y confiaron en mí A mi estilista y amigo José Lisset, por siempre estará esto A mi nueva casa, la organización Mini Venezuela Mundo Gracias por tantos momentos inolvidables Solo queda despedirme Con mucha nostalgia pero con hermosos recuerdos Que nunca olvidaré Teniendo presente que la vida es la manifestación de los sueños Y esto se hace en realidad Que Dios los bendiga Soy Verónica Núñez, Mini Venezuela Mundo Hoy, mañana y siempre Muchísimas gracias Un día como hoy Tuve el privilegio de ser coronada como Mini Venezuela Internacional 2015 Muy agradecido a Dios por la bendición y esta maravillosa oportunidad de mi vida Para seguir avanzando a nivel personal y profesional El haber ganado este concurso me ha enseñado que ganar no es competir No es por tener un premio, no es llevar una corona Es saber que mis pasos en este concurso y mi reinado lo he hecho con amor También aprendí que una verdadera reina no se mide por su tamaño Se reconoce por su actitud, humildad, sencillez e inteligencia Nuevamente agradezco a Dios que sin él nada de esto hubiera logrado A mi familia y a mi madre por su compañía, amor y apoyo A mi estilista Cristian Andrade A dos seres llenos de luz por sus consejos Señora Josefina Iándoli y Carolina Dugarte A ustedes por hacer este sueño realidad A mi casa de modelos Sucres New Model VIP A la organización Mini Venezuela Mundo por su gran enseñanza Y por último pero no menos importante a mi tío Samuel Alcalá Por su apoyo incondicional, por siempre estar ahí Te amo tío Hace un año empezaron mis sueños Hoy no terminan, aún continúan Porque los sueños no son para los que soñamos Sino para los que tenemos la valentía de ir por ellos Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Sofía Matías Orgullosamente Mini Venezuela Turismo 2015 Esta tarde me despido de una corona que me demostró que con fe, humildad, constancia, disciplina y perseverancia Se logran los sueños Y que es solo comienzo para un camino de logros Quiero agradecerle primero a Dios y a la Virgen por sus bendiciones A mis padres y a mi familia por apoyar mis sueños y confiar plenamente en mí A la organización Mini Venezuela Mundo por darme la oportunidad de formar parte de esta gran familia Por educarme en el modelaje, por enseñarme a ser una persona integral Y así descubrir que la belleza interna es la más importante Me despido con una gran sonrisa para darle paso a una nueva mini reina este año Millones de bendiciones para todos ustedes Buenas tardes Hace un año comencé este gran sueño Un sueño que me permitió abrir una gran ventana de satisfacciones y logros En un mundo de aquellos que no se dejan vencer Y luchan por alcanzar sus sueños Agradezco primeramente a Dios por bendecirme cada día A mis padres y familiares por su amor Por enseñarme a soñar y que lo imposible no existe Agradezco a la organización Mini Venezuela Mundo Por ser más que una escuela, un hogar Una etapa culmina, pero llevo la gran satisfacción por haber dejado de lado mi nombre Por llevar el nombre de mi país Venezuela en el concurso Miss Beauty World Realizado en República Dominicana Obteniendo el título mayor en mi categoría Baby Beauty World 2015 A las nuevas reinas porque todas lo son Les digo que con disciplina, esfuerzo, perseverancia y una gran dosis de humildad Los sueños se vuelven grandes realidades Se despide con mucho cariño María Valeria Pita Baby Beauty World 2015 ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Gracias!